Llegaron, llegaron los chismes, chismes de telenovelas. Suena fuerte, muy fuerte el rumor que Juan Pablo Urrego sería Andrés Escobar, el famoso futbolista fallecido colombiano. Esta serie la hace Dinamo para Netflix. ¿Quiénes serán los demás? Y me contaron que Juntos pero no Revueltos de RCN cambia de nombre. Ahora se llamará Que Dios no te perdone. Hush, hush. Dicen que Carlos Vives sería uno de los actores, protagonistas de La Escuela de la Música, que prepararía Fox Telecolombia para Disney con nuevos talentos musicales. Y en octubre Disney, como por arte de magia, grabaría una serie que se llamaría A Tus Pies. Con Daniela Trujillo, será de champeta y mucha, mucha magia. Caracol, frenó en México el proyecto de la vida de Vicente Fernández. ¿Qué pasaría? Pasión de Gavilanes 2, comenzarían a grabar en octubre. Dirigiría Rodrigo Triana, productora CMO. Dicen que los hijos de ellos serían Juan Manuel Restrepo y Sebastián Vega. ¿Les gusta? ¿Les gusta esta vez?